¡Bienvenidos al 2014 de Tierra Blanca R-Center! Hola, estamos comenzando este 2014 con nuestras nuevas clases de danza, de danza moderna, de folclórico. Así es que los invitamos a ser parte de Tierra Blanca Dance Company. No se lo pierdan, son los jueves de 7 a 10 de la noche. Si quieres más información, checa nuestra página de internet. Gracias, están todos invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuándo se hace un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No es tan importante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video